En nombre del Padre, del Espíritu Santo, bien pues les avisamos que las clases de catecismo de miércoles y jueves comienzan justamente a las 6 de la tarde allí en la escuela, no tienen que venir a la misa a las 5 y media, la catequesis empieza a las 6 de la tarde en la escuela. Y luego no hay misas en la capilla de lunes a miércoles, ni el jueves a las 5 y media, ni el sábado a las 8 de la mañana. Y también pues les pedimos que sigan rezando por el Padre Pedro que se fue a California a descansar un poco y a recuperarse de sus dificultades. Bien pues, lo que nos hace, todos pasamos por lo mismo, tarde o temprano todos vamos a sufrir, todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir, sin excepción. aquí nadie se escapa de estas cosas. So en esto todos somos iguales, todos somos iguales. La única diferencia es como acogemos o como reaccionamos frente al dolor y al sufrimiento. Esa es la única diferencia. de ahí para allá, todo lo demás es igual. Entonces, se nos hace difícil tener que sufrir o enfermarnos o pasar dolores porque no entendemos que somos pecadores. Y en segundo lugar, porque no sabemos no sabemos del valor, del dolor y del sufrimiento. Es decir, que a la hora de hacer lo que a nosotros se nos antoja, estamos muy dispuestos a hacerlo. Y a la hora de tener que pagar lo que hemos hecho, ahí ya no, no nos gusta. Entonces, uno de los problemas que ha inquietado y angustiado la pobre inteligencia humana es, sin duda, la existencia del mal y del dolor, tanto en lo físico como en lo moral o espiritual. Entonces, comprobamos que es un hecho indiscutible que existe un mal moral, es decir, una serie de crímenes y de desórdenes y que existe también un mal físico, o sea, toda clase de sufrimientos y de enfermedades y de dolor. Entonces, ¿cómo podría explicarse la existencia del mal en el mundo cuando el mundo es gobernado por la providencia amorosa de Dios? Pues lo único que puede explicar la existencia del mal físico y moral es la existencia del pecado y la eficacia redentora del dolor. Ambos males, el físico y el espiritual, tuvieron origen en la transgresión de nuestros primeros padres. Por lo tanto, Dios no es para nada responsable de ninguno de estos dos mal. El único responsable de todos los males es nosotros. Sin embargo, pues Dios lo permite. Y como Dios lo permite, pues hemos de preguntarnos cuál es la finalidad de ambos y el mal permitido por Dios. En el orden físico, Dios permite el mal o el dolor en vistas a un bien, a un bien ya sea del individuo, de la sociedad, de la familia, ya sea un bien espiritual o material, ya sea un bien temporal o espiritual, ya sea un bien en este mundo o en el otro. En segundo lugar, el dolor físico nos trae muchísimos bienes. Es el egoísmo, el amor propio que nos impide ver la armonía de todas las cosas, detrás y por encima de nuestro propio yo. Por ejemplo, en la vida sensible, el dolor es como un timbre de alarma que nos avisa del peligro. Y en el orden sobrenatural es inmensa la eficacia del dolor físico. Sólo la tierra roturada es fecunda. Sólo las semillas regadas con lágrimas dan frutos espléndidos de vida, de grandeza y de santidad. Ahí tenemos un salmo en el Antiguo Testamento que dice que los que sembraban con lágrimas cosechan entrecantares. Al ir, iban llorando y al regresar vienen cantando, cargando sus gavillos. Las más grandes expresiones de literatura, del arte, de la música, de la poesía, han sido inspiradas por las más grandes tragedias de la vida. En tercer lugar, el dolor espía nuestra culpa. Porque toda violación de la ley de Dios ha de ser espiada y el equilibrio en la balanza se recupera con el peso de un dolor, que es lo contrario del placer con que dichos mandamientos habían sido violados. Entonces, todo se paga. A veces, aquella desgracia que atribuimos a la casualidad o a la mala suerte no es sino el castigo de una culpa pasada, una forma inesperada de expiación. El egoísmo es castigado con el aislamiento. El abuso de la salud es castigado con la enfermedad. Y así, todas las cosas. En cuarto lugar, sabemos que el dolor purifica y sana. Así como el oro en el crisol, bajo la acción del fuego, corre purificado en una veta de reflejos deslumbradores, así el alma destrozada por el dolor se libera del fango de la culpa y recobra su antigua fortaleza y vigor. El dolor pura y sana las heridas más rebeldes, doblega y vence la violencia de las pasiones. ¿Cuántos hombres no han encontrado el camino de su redención el día que cayeron enfermos o el día que perdieron a un hijo o a uno de sus padres? El que nos visita y azota con el dolor no es juez, un tirano, sino un juez que castiga las ofensas de sus leyes, un padre que castiga para corregir, un médico que nos receta medicina amarga para devolvernos la salud. ¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros, qué delito he cometido yo para que Dios le trate así? Todos somos culpables y todos formamos parte de una familia y de una sociedad de violencia, de corrupción, de crímenes, de pecados, de ofensas y todos hemos de participar de la culpa, porque somos partes de la misma familia de Dios. Es más, es un hecho que también los inocentes sufren, pero su sufrimiento tiene una finalidad redentora a su niño, porque constituye para ellos su título de gloria y garantía de su inefable recompensa. ¿Quién fue, por ejemplo, más inocente que Cristo? ¿No ha habido otra persona más inocente que Cristo? Sin embargo, no hay nadie que se le haya acercado ni siquiera en la intensidad del dolor que sufrió. Entonces, por encima de todo, el dolor nos devuelve a Dios. Aquí tenemos el Evangelio que acabamos de escuchar. Y esta es la finalidad amorosísima que Dios intenta con él. Porque cuando todo está tranquilo a nuestro alrededor, cuando todas las cosas salen a nuestros gustos y deseos, ¿acaso no acabamos por pensar que somos absolutos dueños de nuestros destinos y que nos bastamos a nosotros mismos y terminamos poniendo a cualquier otra cosa en lugar a Dios? Y es entonces cuando Dios, nuestro verdadero Padre, nos visita y nos azota con el dolor para despertarnos de nuestro mortal adormecimiento. Y cuando todo amenaza ruida, ruina a nuestro alrededor, adquirimos de nuevo la conciencia de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia de Dios. Y volvemos a Dios. En quinto lugar, el dolor nos recuerda que esta vida no es la vida verdadera. Porque si no tuviéramos nunca nada que sufrir, nos olvidaríamos de nuestra verdadera patria. Y lo más importante, el dolor nos asocia a la obra redentora de Cristo. Porque es preciso completar, como dice San Pablo, en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Y lo completamos con el dolor. Es más, ¿acaso no querríamos nosotros sufrir un poquito para salvar a nuestros parientes, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos? Entonces, no es crueldad, nunca ni de ninguna forma, no es crueldad por parte de Dios, el querer asociarnos íntimamente al dolor redentor de Cristo. Sino más bien es una prueba impresionante de amor y de predilección al querer valerse de nosotros para una cosa tan grande y tan sublime. Estas son las principales razones de índole física, moral y religiosa que la inteligencia humana iluminada por la fe descubre para justificar la permisión divina del dolor y del sufrimiento. Y en el Evangelio de hoy, nuestro Señor, sana primero la causa del mal de este hombre paralítico y después le concede la salud física, aunque no totalmente, puesto que le manda que vaya cargando con su camilla a su casa. Así nosotros, mientras peregrinamos en este valle de lágrimas por el camino de la vida, vamos cargando todos nuestras propias culpas y las cargas de los demás, porque si nuestros pecados repercuten en el sufrimiento de los demás, es que también nuestras penitencias y nuestros dolores oscuren. Juntos nos veremos un día gozosos de haber pasado por esta prueba de la vida y le daremos muchas gracias a Dios por habernos dado la fortaleza y la fe de pasar por este mundo con la esperanza en la vida total. Y como decía Santa Teresita, Santa Teresa de Jesús, hay que aprender a sufrir un poquito sin que lo sepan los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.